Hoy se llevó a cabo la final de los Juegos Nacionales de Ajedrez, como sede principal en Villavicencio. Por eso me encuentro con el director del INDER, Fabián Torres, quien nos va a explicar cómo es este evento y el gobierno de la ciudad, cómo ha participado. Bueno, es un evento de índole nacional, tenemos la presencia de cerca de 16 departamentos aquí en Villavicencio. Son las categorías sus 10 y sus 16. Y esta final da clasificación a los Juegos Olímpicos que van a ser en San Pablo, Brasil. ¿El gobierno de la ciudad cómo ha participado y cómo se ha involucrado en estos Juegos tan importantes, además para los niños que están en esta etapa de crecimiento? Nosotros básicamente tenemos en nuestro programa de gobierno el fortalecimiento a los clubes deportivos y a las ligas deportivas. Por eso hemos hecho alianza con los clubes y las ligas para llegar a esta actividad del día de hoy. La idea es masificar el deporte, la idea es fortalecer los clubes deportivos, la idea es fortalecer las escuelas de formación de nosotros. Y por eso estamos garantizando este evento aquí como sede en la ciudad de Villavicencio. Doctor Fabián, un mensaje para todos los niños de Villavicencio a que participen de todos los Juegos que el gobierno de la ciudad está patrocinando. Claro que sí. Aprovecho para invitar a todos los niños y jóvenes de las 8 comunes y 7 corrimientos de nuestra ciudad para que se vinculen a todas las actividades deportivas, recreativas y actividades físicas que tiene el gobierno de la ciudad a través del INDER. Estamos manejando cerca de 16 disciplinas deportivas. Hoy estamos con ajedrez, tenemos monitores, instructores en las unidades educativas, en los barrios que garantizan una cobertura únicamente en ajedrez de aproximadamente 500 niños. Entonces, a todos los niños de Villavicencio que quieran vincularse al tema deportivo, están bienvenidos en el INDER. A través del gobierno de la ciudad y el INDER podemos garantizarle toda esta, involucrarse en todos estos temas deportivos y recreativos. Gracias, director Fabián Torres. Bueno, y por otra parte me encuentro con la presidenta de la Liga de Ajedrez del Meta, la señora Albaneli Herrera, quien nos va a comentar cómo ha participado el gobierno de la ciudad con ustedes y con los niños. Sí, muchas gracias. Es una fortuna para la Liga de Ajedrez del Meta que la alcaldía de Villavicencio, por intermedio del Instituto Municipal, nos haya apoyado durante este año 2012, realmente desde que empezó esta administración hemos tenido completo apoyo. Hubo el apoyo para el Mundial en Grecia de dos niñas y ahora total apoyo para este torneo nacional que es de gran importancia para nosotros como Liga, que somos prácticamente los organizadores de este evento. Señora Albaneli, ¿cómo hacen para ingresar a esta Liga los niños que quieran participar de estos eventos? Los niños que quieran participar deben estar vinculados a los clubes y estar entrenados por los diferentes monitores que el INDER tiene, porque para la fortuna el INDER yo creo que es el año que más ha tenido monitores en ajedrez. Entonces en cada institución educativa y sectores hay monitores del INDER que manejan la parte de la masificación del ajedrez. Y también tenemos dos por el Líder Meta que también están haciendo este trabajo en la Liga del Meta. Muchísimas gracias, ahí está la invitación para todos los niños de Villavicencio a que participen de todos los programas educativos y deportivos que tiene el Gobierno de la Ciudad y el INDER.